Estamos organizando para este fin de semana el sábado 28 en Neuquén, en el aula magna de la Universidad del Comahue, y el domingo 29 en nuestra ciudad, en Roca, en la capilla del Colegio María Auxiliadora, a las 20 horas. Se va a hacer un concierto homenaje al maestro José Luis Bolea. José Luis Bolea fue un talentoso músico que tuvimos la suerte de tener en nuestra ciudad allá por los años 80, muy prolífico, que sembró en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y transitar parte de ese camino musical. Semillas muy importantes en cuanto a lo musical y en cuanto a los valores humanos como persona. Estamos hablando de un talentosísimo músico, cantante excepcional, rosarino de nacimiento, afincado en nuestra ciudad, ya te digo, en esos años con un amor muy grande por esta zona, por las bardas, por el río. Sembró muchísimo en cuanto a lo musical, en cuanto a lo humano, compositor, arreglador, fundador y director de coros y de agrupaciones vocales. Y bueno, va a ser un recorrido de su obra, de su vida, en un concierto. Estamos trabajando un grupo de personas, tanto en Neuquén como en nuestra ciudad, que somos, bueno, ex coreutas, ex integrantes de grupos vocales, que lo hemos tenido a él, estamos trabajando en todo esto, para que la comunidad se acerque, nos acompañe a vivir este homenaje, este concierto dinámico, va a ser muy hermoso, muy emotivo. Quienes lo conocieron seguramente van a estar presentes y quienes no, los invitamos para que conozcan a este grande que vivió entre nosotros y que sembró y dignificó tanto a la música y a los valores humanos. Tal es así que después de tanto tiempo que ya no está en este plano con nosotros, nos sigue nucleando su recuerdo, su presencia está presente. Vamos a hacer canciones emblemáticas que han estado presentes en distintas agrupaciones de José Luis Bolea y vamos a hacerlo juntos, Neuquén, la gente de Neuquén con nosotros. Va a haber otras expresiones artísticas, en cuanto por ejemplo a una escultura que hizo Rafael Roca, escultor de Nuestra Ciudad hace unos años, de una cabeza de José Luis, nos está dirigiendo en esta oportunidad porque por supuesto la masa coral necesita manos y quien nos dirija y quien nos recuerde a cada momento qué haría José Luis en esas interpretaciones, que es Adriana Lesta.